Este miércoles llegaría al país el general director de carabineros Bruno Villalobos para encarar las acusaciones por manipulación de pruebas en la operación huracán. Gobierno anunció que se opondrá sobre el seguimiento definitivo del caso. Graves incidentes se registraron tras el duelo de Copa Libertadores de Santiago Wanderers en Valparaíso. El enfrentamiento entre hinchas y carabineros deja un efectivo. El Estado grave. Presidente Donald Trump realizó su primer discurso del Estado de la Unión frente al Congreso. Anunció un ambicioso plan de inversiones, reforzará la lucha contra el Estado Islámico y reiteró haber reconocido a Jerusalén como capital de Israel. ¿Cómo les va? Un gusto como siempre. Bienvenidos a Medianoche. Estamos completamente en vivo. 12 con 37. Comenzamos con noticias. Tras el caos que se vivió en la formalización del presunto asesino de la pequeña Sofía en Puerto Montt, este martes dos hombres quedaron detenidos por arredir al fiscal del caso y por incendiar una casa con una bengala. Los vecinos de Alerza aseguran que van a seguir con las manifestaciones. Indignación por decir lo menos. ¡Asesimos! Rabia que este lunes no se pudo contener en las afueras del tribunal en Puerto Montt. Padres jóvenes y sobre todo mujeres, ellas eran las más enfurecidas con la formalización de Francisco Ríos, el presunto autor del asesinato y supuesta violación de Sofía de solo un año y 11 meses. ¡Mena de muerte! ¡Mena de muerte! La mañana del pasado lunes, todo se desbordó. El fiscal del caso fue atacado por uno de los manifestantes. Una bengala impactó a una casa aledaña y vehículos de la PBI fueron dañados. Este martes, cuatro personas fueron formalizadas por todos estos desórdenes. Dos mujeres y dos hombres. Estos últimos quedaron en prisión preventiva. Se logró acreditar que participaron tanto en la agresión al fiscal jefe como al jefe de la brigada de homicidio y posteriormente, como una hora después, uno de ellos además es grabado cuando arroja una bengala, la cual, como todos saben, producto del viento es desviada y genera un incendio en una casa aledaña acá al Tribunal de Garantía, obviamente con claras intenciones de generar un siniestro al interior del tribunal, que en ese momento se encontraba con funcionarios y con jueces trabajando. La señora Victoria es dueña de la casa incendiada. No tenía idea de que se me estaba quemando la casa porque estaba almorzando. Llegaron unas vecinas casi a tocar la puerta y a decirme, vecina, se le está quemando su casa. Va a presentar una querella porque es un hecho gravísimo por el falleció de personas. Este martes, el escenario fue distinto. Había un perímetro de seguridad que imposibilitó el acceso al Tribunal de Garantía. El edificio quedó con daños y ya se estudia mejorar la infraestructura, dado que este caso recién comienza a investigarse. Los manifestantes el día lunes pedían pena de muerte. Exigían acortar los cinco meses de investigación otorgados para este caso. En la población El Alerce, donde vivía la pequeña Sofía, piden acelerar los procesos judiciales. Sin duda la violencia no es el camino. No seremos igual que esa bestia que está ya detenida. Y queremos también mencionarle a las autoridades que no nos vamos a quedar tranquilos, que no vamos a querer que este tipo tenga una pena de 20 años, que es como la que más se le da, o 40 años que se podría hacer. Nosotros vamos a luchar por una nueva ley de Sofía. Me parece que demuestra la rabia e impotencia que recibe la comunidad de El Alerce, un acto inaudito, un acto, como yo dije, cometido, según los antecedentes que yo he recibido, por una bestia. Parte de la furia de ayer se debió a que muchos vecinos confundieron los cinco meses de prisión preventiva con la condena. Se generó de alguna manera incomprensión cuando se dijo que eran cinco meses. No se entendía, se entendía por algunos que lo habían condenado a cinco meses y evidentemente eso parecía totalmente desproporcionado. Más que probablemente este señor va a ser condenado a una pena muy alta. Este brutal crimen justifica este nivel de indignación a tal punto de afectar a terceros. Por ahora, los vecinos que ayer protestaron en Puerto Montt aseguran que seguirán manifestándose con el objetivo de buscar justicia por la muerte de Sofía. Y la PDI detuvo a un peligroso delincuente vinculado a una gran cantidad de robos por más de 300 millones de pesos. Joaquín Aravena nos cuenta detalles en vivo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches Felipe. Así es, la policía de investigaciones logró dar luego de un año cuatro meses en que se mantuviera prófugo a este peligroso delincuente identificado como Alejandro Concha Lemus de 29 años. Ya lo estamos viendo en imágenes. Él básicamente componía una banda dedicada a los robos a empresas comerciales y en todo este tiempo durante el que integró esta banda y se dedicaron a este tipo de delito obtuvieron más de 300 millones de pesos como botín junto a sus compañeros de delitos. También había estado vinculado hace algún tiempo al robo en los estacionamientos de los tribunales de justicia y en pleno centro de nuestra capital, en específico a la recaudación de los estacionamientos que en esa oportunidad al menos se lograron robar 80 millones de pesos en efectivo. En esa ocasión hubo cuatro detenidos, el que daba uno por detener era justamente Alejandro Concha Lemus de 29 años quien ya mantiene antecedentes por robo con violencia y robo con intimidación. Pasemos a escuchar lo que nos dijo esta tarde la PDI. El personal de la Brigada de Robos Metropolitana Centro Norte inicia la investigación, logra la detención durante el proceso investigativo de cuatro de los autores. No obstante, faltaba el principal líder de esta estructura criminal, lo cual se materializa el día de hoy en el sector de la comuna de Conchalí. Nos vamos ahora a la región de Coquimbo y un accidente fatal que terminó con la vía de dos jóvenes ahí en la ruta 41, en el kilómetro 67. La ruta 41 es la que une básicamente el sector de La Serena con el Valle del Elqui y en el sector ahí cercano a la comuna de Vicuña. Entonces, en una curva que se ha ganado la denominación por parte de los vecinos como la curva de la muerte, 12 personas que iban a bordo de una motocicleta impactaron de frente contra una camioneta, una situación que está siendo investigada por la Fiscalía de Vicuña, pero básicamente se ha explicado a través del Ministerio Público que es una zona en que ocurren muchas imprudencias de tránsito, un lugar donde hay una línea continua, pero también se suele adelantar a los vehículos en un lugar no habilitado y en un lugar donde también se exceden las máximas de velocidad que está restringida a 50 kilómetros en este caso. Las víctimas fueron identificadas como Pablo Roya Barraza y Sebastián Guzmán Barraza. Por supuesto, continúa la investigación en torno a este accidente de tránsito por parte de los ocupantes de la camioneta. Uno de ellos terminó con lesiones de diversa consideración. Pasemos a escuchar lo que dijo Carabineros, también el fiscal que tomó este caso. Serían de la ciudad de La Serena, 27 y 35 años de edad lamentablemente las víctimas. ¿La temperancia alcohólica, fiscal, se sabe algo? Por el momento no, estamos a la espera que se constituya personal de la CIAT y por cierto, Servicio Médico Legal y luego de eso ya tendremos lo antecedente en cuanto a las condiciones en las que manejaban. Bueno, en este sector existe línea continua, existe una desinalización, existe una velocidad limitada, tenemos infracciones al tránsito cursadas también en este sector, pero lamentablemente los conductores y peatones en algunas ocasiones desobedecen este tipo de normativas del tránsito. Bien, Felipe, son parte de las informaciones policiales que han ocurrido en las últimas horas tanto ahí en la región de Coquimbo como también acá en la capital. Te agradecemos, Joaquín, que estés muy bien. Buenas noches. Vamos a otro tema. Un nuevo incidente se vivió al interior del Centro de Internación Provisoria del Sename de Coronel. Un grupo de adolescentes se protagonizó en motín en protesta por la incautación de elementos prohibidos al interior del recinto. Los jóvenes se subieron al techo y se autoinfligieron cortes en sus brazos. Así mostraron su molestia. Armados se subieron al techo del Centro de Internación Provisoria del Sename en Coronel. Se infligieron múltiples cortes en sus brazos. Seis menores protagonizaron un nuevo intento de motín. Los incidentes solo fueron controlados con la intervención de gendarmería. Una temeraria acción que terminó con tres jóvenes en el hospital de la comuna. Es un grupo reducido de jóvenes que nosotros evidentemente tenemos claro quiénes son por el empoderamiento que ellos han ido teniendo. Es que ante cualquier evento simplemente toman decisiones como las imágenes que ya se han difundido. Esto ocurre producto de un procedimiento que nosotros coordinamos con Gendarmería de Chile que fundamentalmente tiene como objetivo generar una revisión y sacar los elementos que están prohibidos dentro del centro. La incautación de películas para mayores y música que incita a la violencia además de otros elementos habría provocado la reacción de estos menores infractores de ley. Incidentes que se repiten y que se suman a los desórdenes y cuantiosos daños que provocaron la semana pasada en el mismo centro. Así quedaron parte de las instalaciones los baños completamente destruidos. Los actos que hoy día se han ido generando son de una mayor gravedad. No visto antes en la historia de lo que es este centro de internación provisorio y régimen cerrado. Entendemos que la mayoría de las situaciones son provocadas por la gran cantidad de tiempo de ocio que tienen los jóvenes en el interior de estos centros. Nos preocupa que estas problemáticas se vayan resolviendo desde el punto de vista operativo. Actos de violencia que no se detienen y que han ido en aumento desde octubre del año pasado cuando siete jóvenes atentaron contra su vida, intentaron ahorcarse y se ocasionaron cortes en su cuerpo. Aquí no se logra coordinar el trabajo entre Gendarmería y Sename. Gendarmería exige el Sename y Sename no cumple. Ese es el divorcio que hay. Cuando existe este nivel de divorcio de esta carencia de autoridad, sin duda, a río revuelto los jóvenes se desatan. Es un nuevo episodio al interior de este centro del Sename, uno que vuelve a dejar en evidencia la vulnerabilidad en las condiciones de seguridad del recinto. Y en Viña del Mar todos buscan al autor del fatal atropello, a un conocido cuidador de autos. El conductor huyó en una carrera que fue grabada por los pasajeros de un microbus que intentaron detenerlo. Desesperados intentaban registrar la patente del vehículo. Es que era esta camioneta la que segundos atrás habría impactado y arrastrado a un hombre en plena avenida España, huía, mientras automovilistas intentaban cerrarle el paso. Conductor que habría iniciado su loca carrera a la altura del Hotel Cheraton Miramar, el que se llevó la peor parte fue Juan Reyes Salazar, de 47 años, conocido cuidador de vehículos del sector de Caleta Abarca, en Viña del Mar. Acomodaba a unos automóviles cuando recibió el impacto y, aunque fue trasladado al hospital, no logró sobrevivir. Lo agarró y lo arrastró hasta donde están esas cositas que pusieron. Hasta allá lo arrastró. Pasó por arriba de esta persona. Es impactante porque ver a una persona que estaba tirada en el suelo y, por la manera como estaba, se notaba que estaba casi muerto. En su desesperada huida, esta camioneta arrasó con todo. Impactó a más de un vehículo, entre ellos a un microbus de la locomoción colectiva. No podía pasar porque habían solo dos vías y estaban todos avanzando. Entonces nos chocó a nosotros, en la micro donde yo iba. Había una señora que estaba sobreatacada porque la señora gritaba y decía, déjelo pasar, déjelo pasar, déjelo pasar, porque nos puede hacer algo a nosotros. El hombre abandonó la camioneta metros más allá, huyó por la línea del tren donde se le perdió la pista y, aunque la dueña del vehículo está identificada, aún no se determina la relación con el conductor. Venía realizando una maniobra de evasión, que venía esquivando gente. Hay varios testigos ya, pero no obstante ello, no hay claridad, entre comillas, si efectivamente fue la persona que iba manejando, fue el acompañante o fue una persona o un tercero que ni siquiera había participado en el ilícito. El personal del laboratorio de carabineros perició el vehículo. Ahora resta determinar la identidad del conductor, que podría ser formalizado por cuasi delito de homicidio tras sembrar el terror en plena calle y arrebatarlo en la vida a un querido trabajador del sector de Caleta Barca. Y con graves incidentes se terminó la formalización del presunto autor de un femicidio ocurrido en Florida, región del Bío Bío. A la salida del tribunal, familiares y amigos de la víctima desataron su furia. El hombre es sospechoso de haber matado a escopetazos a su pareja, además, frente a su hijo pequeño. ¡Asesino! ¡Asesino! Toda su indignación y rabia la desataron afuera del tribunal, fue la reacción de la comunidad de Florida. ¡Y eso resusa tu madre! Con violentos incidentes terminó la formalización de Juan Vera. El hombre de 60 años mató de dos escopetazos a su pareja, María Luz Insunza, de 45. ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi hermano sí, su mamá! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Jesús? Una vez más, los celos gatillaron la decisión de este hombre, que no tuvo piedad de matar a su conviviente frente a su hijo de apenas 7 años. Por andar, pasándolo bien un rato en una trilla, y después para que llegara a matarla a la casa. Imagínense, el niño salió a pedir ayuda donde el vecino, donde el vecino, un niño de 7 años. Una relación tormentosa. Ya habían antecedentes. Casi una década de un largo historial de violencia. Hay dos denuncias anteriores, una del 2011 y una del 2014. No sabemos si hubo una suspensión condicional de procedimientos, si efectivamente llegaron a condenas, porque todo esto es materia de investigación. El imputado quedó en prisión preventiva. Cuatro meses fijó el tribunal para la investigación. Reconoce su participación en los hechos, habiendo efectuado dos disparos al cuerpo de la víctima, que finalmente le causaron lesiones que provocaron la muerte de ella. Se pudo determinar por la bocar que las manos no tenían residuos de nitrito, o sea, residuos de pólvora, y tampoco su polera. ¡Asesino! ¡Asesino! Juan Vera riesga al menos 15 años de cárcel. Una familia que aún llora a María, la cuarta víctima de femicidio a nivel nacional en lo que va del año. Un crimen que luta a Florida. Vamos a otro tema. 16 sirenas de alerta de tsunami se encuentran inhabilitadas en la región de Atacama. El mecanismo ha sido vulnerado en 14 oportunidades y las pérdidas por robos son millonarias. Desde Mejillones hasta Tocopilla, 16 son las sirenas que están en silencio y así permanecerán por varios días más. El motivo es el robo de un repetidor que permite accionar las sirenas aquí en Antofagasta. El equipo, avaluado en 3 millones de pesos, desapareció. Ante una emergencia, la alerta se dará de otra forma. Hasta que no podamos reponer este repetidor, las comunicaciones van a estar interrumpidas. Por ende, el sistema de alertamiento no está funcionando. Y en paralelo hemos activado el sistema ABC de emergencia y el sistema de protección civil, los cuales en caso de algún evento en los próximos días van a recurrir, digamos, a alertar a la población de manera personal con sirenas y altavoces que tienen dispuestos en sus vehículos. La efectividad de las sirenas ha quedado demostrada durante los últimos sismos que han obligado a evacuar a la comunidad hacia zonas seguras. Pese a ello, a la fecha ya son 14 las denuncias por robo al sistema de alerta instalado en la región. Las pérdidas superan los 15 millones de pesos. Por eso se estudia modificar las medidas de seguridad en torno a las estaciones donde permanecen los aparatos. Tuvimos una reunión con el fiscal regional. Él va a unir las 14 denuncias que existen, va a designar a un fiscal y por lo tanto va a haber una diligencia distinta, ya que entendemos la relevancia de este delito y lo que implica. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo un llamado también a todos los vecinos que conozcan o tengan algún dato a denunciar para nosotros poder determinar quién está llevando a cabo estos delitos. El robo de baterías, cables, paneles solares es el objetivo de esta serie de delitos que afectan al sistema de emergencia, para el cual existiría un mercado negro que está siendo investigado por la fiscalía. Y ya lo están llamando el milagro de Neuquén. Una anciana de 82 años sobrevivió casi seis días al desbarrancamiento del auto que manejaba su marido tras cruzar el paso Cardenal Zamoré hacia Argentina. Él murió, pero ella resistió dentro del vehículo, sin agua ni comida, hasta que fue encontrada la noche de este día lunes. Hablaba, se quejaba, gritaba, así que estaba lúcida, por decirlo así. Pedía ayuda y cuando se le preguntó su nombre, se corroboró, dijo Paula, sus datos. Es la increíble historia de supervivencia de Paula Aresti Astica, mujer de 82 años, quien permaneciera inubicable por casi seis días hasta ser rescatada en estas condiciones en la provincia de Neuquén. Pero la historia comenzó la semana pasada con más de 80 años cada uno, otros 57 de matrimonio, tres hijos y ocho nietos. El matrimonio de Jorge León Parro y Paula Aresti Astica tenía más que merecido su descanso anual en un destino ya habitual para ellos, las termas de Puyegüe. Todas las vacaciones ellos planeaban viaje, salían mucho afuera y a estas termas donde estaban, un viaje muy común para ellos hacerlo en esta fecha. Pero desde el 24 de enero para esta familia todo se convirtió en un misterio. El matrimonio vivía el último tramo de su viaje y para coronarlo como correspondía, el miércoles decidieron partir por el día hacia Argentina. Cruzaron en su propio auto el paso fronterizo Cardenal Zamoré. Villa Langostura era el destino elegido para almorzar y luego volver. El miércoles a las 10 de la mañana hubo contacto con ella y estaban bien, estaban en el hotel saliendo hacia Argentina. A las 12.45 de ese mismo día, Jorge y Paula registraban su cruce en la aduana argentina y tras eso nunca más se supo de ellos. Pasaron las horas, los días, una seguidilla de llamadas sin respuesta. Entonces el escenario inevitablemente cambió. Y bien en la mañana empezamos a llamar y su celular salía desconectado. Y bueno, dijimos en la zona hay mala señal, como que ahí no nos preocupamos mucho. Pero después ya en la noche empezamos a llamarlo al hotel. Y en el hotel nos dijeron, no, no están en el comedor. De ahí en adelante la búsqueda se volvió frenética. El llamado desesperado por saber de sus paraderos se expandió en las redes sociales y con ello a los medios de comunicación, incluso a los transandinos. La Gendarmería Argentina trabajaba en conjunto con la policía chilena, pero las noticias eran nulas y la impotencia crecía. Lo único antecedente que se manejan es que ellos habrían salido del territorio nacional el día 24 de enero y que a la fecha no han regresado. Nos tiene terriblemente angustiado esta situación. Pensar dónde pueden estar eso y cómo estar. Por eso el pasado lunes la familia maximizó los esfuerzos. De manera particular gestionaron un sobrevuelo en helicóptero para terminar de descartar una de las hipótesis que para ellos tenía menos fuerza, un posible accidente de tránsito. Es un sector muy concurrido donde se andan en bicicleta, bajan y suben muchos vehículos, por lo tanto pensar de que nadie haya visto algo resulta poco probable. Sin embargo, de un momento a otro todo cambió. Ya se iba a la luz del día, el helicóptero realizaba los últimos sobrevuelos, cuando a unos 20 kilómetros del complejo fronterizo, a un costado de la ruta, algo asomó. El vehículo Mercedes-Benz en que transitaban Jorge y Paula Lucía volcado, a unos 25 metros de la vía, en el boscoso sector de Laguna Totoral, de la sorpresa absoluta se pasaba a la urgencia. En minutos los equipos de rescate ya estaban desplegados. Pudimos acceder bien al vehículo por una bajada que teníamos ahí y las dos personas sí estaban dentro de la habitácula. Jorge León estaba en la posición del volante sin vida. Sin embargo, luego vino lo increíble. Tras casi seis días, Paula Aresti, con sus 82 años, estaba viva en el asiento del copiloto. ¿Ella cómo estaba? Consciente, hablaba, se quejaba, gritaba, así que estaba lúcida, por decirlo así. ¿Pedía ayuda? Pedía ayuda y cuando se le preguntó su nombre, se corroboró, dijo Paula, sus datos. Se comunicó bien, dentro de todo bien. Estuvo sometida a altas y bajas temperaturas, tanto en el día como en la noche, cinco días sin alimentarse, sin tomar agua. Choc total para los rescatistas, aún más para sus familiares. Tras ser retirada desde el auto y estabilizada, Paula fue derivada de urgencia al sanatorio San Carlos en Bariloche. Estaba sedada y bajo recuperación renal, pero fuera de riesgo vital. No tengo una explicación. Todos dicen, esto es un milagro, que una persona de esa edad haya permanecido cinco días, volteada en un auto, entre medio de los fierros. No tengo ninguna explicación. Para la familia, la recuperación de Paula es lo primordial. Sin embargo, todos esperan también su regreso al estado de conciencia, para saber lo que realmente pasó. Ansiosos por hablar con su madre, saber exactamente qué pasó, por qué se descarriló el auto, qué pasó, no es cierto, con su padre, si efectivamente falleció en el acto del accidente, o hubieron días que estaba también, había sobrevivido. Por ahora, sensaciones encontradas para un núcleo familiar que llora la partida de un padre y abuelo, y que de algún modo también agradece, aún con desconcierto, el que esté con vida a Paula. Para ellos, a todas luces, un milagro en medio de la pena, del que aún quedan muchos detalles por conocer. Bien, y un carabinero en estado grave dejó el enfrentamiento entre hinchas de Wanderers y los funcionarios en las afueras del Estadio Lía Figueroa en Valparaíso. Tenemos más detalles en vivo con Leonardo Acuña. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Felipe. Comenzamos de inmediato con la información. Una vez más, el fútbol chileno se da a conocer por actos extrafutbolísticos. Ahora fue en el Estadio Lía Figueroa-Brander, en un encuentro entre Santiago Wanderers y Melgar de Perú. Una situación bastante compleja, que se registró eso de las 21, con 45 minutos, 15 minutos después que había comenzado el partido por la Copa Libertadores. La situación fue bastante compleja, porque alrededor de 500 hinchas que estaban a las afueras del estadio, según ellos, con entrada en mano, arremitieron con todo en contra de los guardias particulares que hay, que en síntesis tiene el estadio o concesiona el estadio. Entonces, fue ahí que arremeten estos 500 hinchas con distintos objetos contundentes, palos, piedras. Y es ahí cuando estos guardias particulares deciden salir, escapar del lugar y tienen que hacer ingresos fuerzas especiales. Ahí la situación se descontrola aún más. Entonces, llegan equipos de fuerzas especiales, piquetes especializados para controlar las situaciones, pero fue en ese momento cuando este grupo logra luchar a uno de estos carabineros. Hablamos de un sargento segundo, quien resultó con una herida en su cabeza, producto de un ataque con un objeto contundente. Al parecer, habría sido una piedra, una situación bastante compleja. Otro funcionario resulta con lesiones leves, pero nada de gravedad. Este otro funcionario, este sargento segundo, fue trasladado rápidamente al hospital naval, donde su estado es de carácter reservado. Está en estado grave, producto de esta piedra, este objeto contundente con el que los hinchas atacaron. Entonces, en primera instancia, los guardias que estaban en el estadio y también a carabineros. Fue una situación compleja, se salió de manos, eran alrededor de 500 hinchas y algunos ni siquiera, según ellos, con entrada en manos, pudieron hacer ingresos al estadio. Pero también hubo incidentes al interior del estadio con personal de carabineros. Fue una situación bastante compleja que se registró entre los hinchas de Santiago Wanderers y también, lo decíamos, tanto personal del estadio, de guardias, como también equipos especializados de personal de carabineros. Habrá que esperar si es que hay o no alguna sanción para el estadio Elías Figueroa Grande de manera internacional. Recordemos que este es un encuentro por Copa Libertadores, pero no deja de llamar la atención el hecho de que los guardias personales que habían, particulares que habían en el estadio, no dieron abasto para controlar esta situación. Había un atochamiento de personas y estas 500 llegaron, arremetieron en contra de las vallas papales. Hay algo que hay que mejorar claramente y, sobre todo, un encuentro de características internacionales. Una vez más, el fútbol chileno queda al debe frente a esta situación. Y lo peor es que hay personas heridas, sobre todo, este carabinero que, lamentablemente, se encuentra en este momento en el hospital naval con carácter reservado, producto de este literal linchamiento que le produjeron los hinchas de Santiago Wanderers, alrededor de 500 que arremetieron en contra, en primera instancia, de los guardias y luego de personal especializado, de carabineros Oso Felipe. Bien, Jorge, perdón, Leonardo Acuña, vamos a estar atentos con la información más adelante para saber también la evolución de este carabinero que resultó mal herido tras los enfrentamientos con los hinchas guanderinos. Te agradecemos, Leonardo. El presidente Donald Trump dio su discurso de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos y su mensaje comenzó con un llamado tanto a su partido republicano como a la oposición demócratas a dejar las diferencias de lado y buscar un terreno común. Además, el mandatario estadounidense aplaudió su manejo económico del país y anunció un plan de inversiones por un billón y medio de dólares para modernizar las infraestructuras. Respecto a la reforma migratoria, dijo que espera que su propuesta sea aceptada por los dos partidos. Esta incluye medidas como regularizar a 1.8 millones de inmigrantes, su intención de construir el muro fronterizo con México y terminar con la lotería de visados. Trump también reiteró que reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y dijo que Estados Unidos está junto a la valiente lucha del pueblo iraní. El presidente pidió reconstruir y modernizar su arsenal nuclear, aunque nunca tengan que usarlo. Respecto a Corea del Norte, aseguró que no repetirá los errores de la administración de Obama y aclaró que su gobierno está ejerciendo una campaña de máxima presión para que el régimen de Kim Jong-un detenga su programa de armamento nuclear. Ciudad del Cabo, la segunda urbe más poblada de Sudáfrica, está en riesgo de quedar sin agua potable dentro de poco más de 70 días. Las autoridades estiman que esto ocurrirá a mediados de abril y así se convertiría en la primera metrópoli del mundo en llegar a esa crítica situación. Ciudad del Cabo está a punto de convertirse en la primera metrópoli del planeta en quedarse sin agua potable. Según las autoridades, la fecha exacta dependerá del clima y de los patrones de consumo de la población, pero estiman que el denominado día cero será el próximo 16 de abril. La falta de agua se produce luego de tres años consecutivos de sequía y escasez de lluvia, pero se debe también al aumento de la población, al cambio climático y a la insuficiente inversión para investigar e incorporar fuentes alternativas. El consumo de agua de la población está restringido a 87 litros diarios por persona y bajará a 50 litros el próximo 1 de febrero. Ciudad del Cabo es la capital legislativa y la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica. Kenji Fujimori, el hijo menor del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue expulsado por unanimidad del Partido Fuerza Popular. El congresista asegura que fue sacado por discrepar con su hermana Keiko, quien lidera la principal facción opositora de ese país. En diciembre, el Comité Disciplinario de Fuerza Popular había iniciado un proceso por indisciplina contra Kenji, por criticar la posición del partido frente al presidente Pedro Pablo Kuczynski y por no haber apoyado a la destitución del mandatario el pasado 21 de diciembre, cuando hizo que otros nueve congresistas se abstuvieran, lo que impidió que el pedido de vacancia de PPK no se aprobara. El primer ministro de India encabezó la conmemoración de los 70 años de la muerte del líder pacifista Mahatma Gandhi. En 1948, Gandhi fue asesinado con tres balazos por un extremista hindú que admitió que lo mató porque el llamado padre de la patria defendía a musulmanes en territorio hindú. Un año antes, Gandhi había logrado guiar a 225 millones de compatriotas a la liberación del Imperio Británico mediante la filosofía de la no violencia. Siete décadas después, el ingeniero Pankaj Padniss exige reabrir el caso porque asegura que la justicia no investigó lo suficiente. Padniss insiste en que habría un segundo asesino y una cuarta bala que fue disparada desde un arma de extinta. Volvemos al país y tomamos contacto con Concepción por un incendio en el Cerro Caracol que ha obligado a la evacuación de la zona por el avance de las llamas. David Yáñez, con detalles. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. El avance de las llamas en el sector del Cerro Caracol ha obligado a decretar alerta amarilla en la comuna de Concepción, un fuego que partió aproximadamente a las 21 horas con cuatro focos en forma simultánea. Por lo mismo, es que se tiene claro que tendría un origen intencional. Partió justo en el Cerro Caracol, atrás de la avenida Pedro de Valdivia, sector donde hay múltiples viviendas, no se trata de viviendas pequeñas, sino que son casas ya consolidadas, algunas de más de 100, 120 metros cuadrados, incluso algunos edificios que ahora se han visto afectados por la columna de humo que emana desde el Cerro Caracol. El fuego en estos momentos se encuentra concentrado en el antiguo sector de la planta, de la abandonada planta de la CSU, donde hay personal de bomberos combatiendo las llamas. También el carabinero debió cortar el tránsito por la avenida Pedro de Valdivia precisamente para facilitar no solamente el trabajo de los bomberos que están trabajando desde aproximadamente las 21 horas, sino también las evacuaciones preventivas que han realizado los mismos vecinos. Aproximadamente cuatro o cinco viviendas han debido ser evacuadas por la eventualidad de que el fuego avance hasta las casas. Lo más cerca que han estado en las llamas de las viviendas hasta el momento ha sido 30 metros. Sin embargo, precisamente por el hecho de que aún no ha podido ser controlado el fuego, es que se mantiene aún cortado el tránsito en la avenida Pedro de Valdivia que es una de las principales conexiones entre Concepción y Chihuayante. Tenemos en ese sentido las declaraciones de algunas de las personas que se hicieron a autoevacuación en este sector y esto fue lo que... Bien, David Yáñez, vamos a estar alerta entonces durante la noche con esta situación que está afectando a Concepción y que ha decretado, como decías tú, alerta amarilla por parte de la UNEMI comunal para esta zona del país. Cualquier situación estaremos durante la madrugada en Canal 24 Horas informando. Con un llamado a que se aclare la verdad para terminar con los cuestionamientos a las instituciones, la presidenta Bachelet se refirió por primera vez a las acusaciones cruzadas entre la Fiscalía y Carabineros por la operación Huracán. Entre tanto, este miércoles se podría regresar a Chile el general Bruno Villalobos que debería declarar ante el Ministerio Público. Vidrios polarizados, girar la cabeza o simplemente dejar las camionetas estacionadas justo detrás de los arbustos. Todo para impedir que los lentes de la prensa captaran sus rostros y es que uno tras otro, Carabineros e incluso miembros de la Agencia Nacional de Inteligencia llegaron hasta la dirección de Carabineros en la Araucanía para ser interrogados por el general Pineda, el mismo que deberá aclarar las presuntas irregularidades en la institución indagatoria de carácter administrativo de la que se supone Pineda no hará comentarios. Eso mientras la Fiscalía continúa con sus diligencias en una investigación que bajo estricto secreto persigue a civiles y carabineros incluso al alto mando de la institución. Tanto que según la información a la que accedió TVN su máxima autoridad, el general director Bruno Villalobos quien aún estaría haciendo uso de sus vacaciones además del jefe nacional de la dirección de inteligencia Dipolcar Gonzalo Blu deberían declarar este jueves en las oficinas de la Fiscalía Nacional. Hay varios generales que están citados y forman parte de los antecedentes de la investigación. ¿Están en calidad de imputados? Hay algunos que están en calidad de imputados otros en calidad de texto. Todos forman antecedentes que son importantes para lograr convicción en el marco de establecer qué es lo que ocurrió y quiénes son los responsables. Incluido el general director. No descarto al general director. Causa que indaga ocho denuncias, cuatro aristas y supuestas filtraciones de la operación Huracán desde el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Inteligencia además de las acusaciones que pesan sobre carabineros por otros múltiples delitos. Algunos de estos delitos tienen penas de crimen de presidio mayor en su grado máximo por lo tanto oscilan entre los 5 años y un 10 y hasta los 20 años de privación de libertad. ¿Usted podría tomar la investigación del caso? Jurídicamente podría hacerlo, pero no se ha evaluado esa posibilidad porque pensamos que no tiene la trascendencia. Todo en los días previos a la audiencia del próximo 9 de febrero donde la fiscalía persistirá en la idea de no seguir investigando la causa de la bullada operación Huracán. Eso a pesar de que el Ministerio del Interior solicitó nuevas diligencias. Vamos a mantener, salvo que el tribunal ordene la realización de nuevas diligencias y producto de esas nuevas diligencias, si hubiere mérito, pues bien podría seguir adelante la investigación. Investigaciones cruzadas a las que el gobierno no se había referido. Eso hasta que este martes la Presidenta Bachelet dio una entrevista a un canal regional. ...especemos que... ¡Presidente! ¡Presidente! Esto últimamente me parece extraordinariamente grave. Es que se ha visto una disputa, yo diría, entre instituciones que siempre tienen que trabajar juntas. Y si alguna institución efectivamente es responsable o de un error al acusar a otro o de haber hecho algún delito, bueno, tendrán que tomarse las medidas que corresponden. Pero lo clave hoy día, urgentemente, es un peritaje porque aquí lo que es grave en mi juicio es que se ponga en tela de juicio instituciones que son clave para el país. Polémica zona de conflicto que recibirá la visita de la mandataria aunque solo por un par de horas en la tarde de este miércoles. Y a esta hora tenemos una temperatura de 17,6 grados. Hoy miércoles para Santiago se espera cielo despejado y una temperatura máxima de 34 grados. Concepción tendrá cielo despejado pero con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 28 grados. Les agradecemos como siempre haber estado con nosotros. Nosotros nos encontramos inmediatamente en Canal 24 Horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!